...ese medio campo... ...jugador que actúa como medio centro... ...para ver la llana, 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 salve el gol... ¡Gol! 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 Del foco deportivo Cuenca, que pelota por el medio, en centro, la bajó a Llana, la pared con bombea, otra vez a Llana, salvó a Bonar, nadie lo respaldó, intentó sacar la guerra y el balón traspuso la línea de meta, minuto once, el Cuenca ya le gana a él nacional, lo hizo el paraguayo Ayala de tanto insistir el pase por parte de López muy bien el jugador el que le da el pase, el número 51 llega bien Ayala perfecta la combinación la pared para poder enfrentarse al golero la verdad es que es un gol muy bien elaborado, muy bien trabajado por parte de los jugadores del Deportivo Cuenca, reiteramos para Anenzo el talentoso, tocando para Ayala Ayala para Gobea y ahí está el empate de Nacional, gol de Anangono gol de Nacional, gol de Nacional preciado Anangono, gol ¡Gol! ¡Militar! ¡Gol de la máquina gris! Preciado, colocó por bajo el pase, llegó certero Juan Luis Anangono y al minuto del tanto de Ayala, en un envío desde el fondo la pelota, no la puede parar el jugador López centro-bajo de Preciado y llega para definir con los ojos abiertos pelota definida en el zurdazo de Preciado y empata el partido Anangono pide guerra al encuentro ¡Gol de la máquina gris! ¡Gol de la máquina gris! El yata Preciado llegan a las espaldas de López abajo, perfecto cierra la pinza Anangono para convertir el gol Viene Sino de Mavesa, Mavesa Sino en el Ecuador, se escapó Madrid, se escapó Madrid. Centro de área, viene el remate, gol, que es demasiado apreciado, gol. ¡Gol de Nacional! ¡Dalo festeja por respeto al Cuenca, preciado! ¡Qué jugada sensacional! Se corrió por la derecha Madrid, el centro para gol, el centro para gol. La jugada con Renato Ibarra, encara Madrid, Madrid, centro a área y llega con ese zurdazo como estilete. Preciado para poner el segundo del equipo militar, el Cuenca, uno el Nacional, dos, preciado lo hizo. O si un equipo podía ganar este partido era Nacional, que controlaba la pelota, que controlaba el partido, el circuito por derecha, la triangulación entre Renato, Madrid, preciado que culmina el gol de Nacional, la victoria que le ubica al equipo, los puros criollos en la parte. Entre el Cuenca y el Nacional, 25 victorias para el Cuenca, 26 empates y se gana este partido, Nacional tendrá 16 victorias. Siga con la programación de Coaviza después del fútbol, atención a nivel nacional, la pelota en el área, la tiene para el empaque, y el remate la manda adentro, gol de Ayala, gol de Ayala, gol de Ayala. Gol del paraguayo. Bajó la pelota, un balón que le peinó Cuesta, y preparó el misilazo violento, remate arriba, el envío es de Omar Andrade, los que entraron al cambio, Andrade Cuesta, y se la sirvieron a Ayala, que evita que el Cuenca no pierde el invicto en el campeonato, esto está 2 a 2, Fernando. Soler, con toda la razón, para jugar a la doble, a la doble intención, es decir, al ponchazo, al bombazo, a la posibilidad del pivot. Ahí lo tiene a Néstor, Ayala, al goleador del partido, Fabián. Muy bien, siga, siga usted Panchito, siga. Lo escucha Néstor, realmente, qué partido tan sufrido, ¿ah? Sí, lastimosamente no fue el resultado que queríamos, ¿no? Pero, contento por estos dos goles, porque me está dando el cofre la confianza de poder jugar y seguir anotando. Sigue invicto el Deportivo Cuenca, eso también es importante. Sí, es importante, pero, como te dije, acá del local tenemos que hacerlo un poco más fuerte, tenemos que sacar los tres puntos como sea, pero, contento también por el sacrificio que dejaron los muchachos dentro de la cancha, y ojalá el próximo partido ya podamos ganar. Bueno, Néstor, seguir diciendo que el espíritu del equipo es importantísimo, no se rinde. Sí, ese para un plantel joven como lo que es el Cuenca es importante, ¿no? Que nunca bajas los brazos, siempre vas a atacar y gracias a eso conseguimos el empate. Te agradezco, Néstor, ¿ah? Bueno, Néstor, estamos saludando. Gracias.